El legendario payaso de la televisión mexicana Cepillín prepara regreso a la televisión prometiendo el máximo de diversión y buen humor. En una entrevista el payasito de la tele dijo que tiene una sorpresa para el público que aún lo recuerda y ha sido fiel a seguirlo durante 5 décadas de trabajo. A pesar de que son pocos los detalles que el payasito ha compartido con los medios, mencionó que será un programa para toda la familia que se transmitirá sábados y domingos a las 12 horas. También compartió que está en planes de sacar nuevo disco con temas inéditos para el 2019. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com